¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. Hoy sacamos del barcón la élite Drainer Box de Twilight Mascara de Pokémon. De la colección Scarlet and Violet. Hacía de molagueríamos. Sí, ya ha llegado, ya está aquí. Así que ya podemos abrirla. Venga, y lo primero que vamos a hacer es sacar evidentemente el librito de la colección. Es que me encanta, porque no lo hacen en todos los juegos esto. Porque no piensan en el coleccionista, no piensan. Esto es un bundle box, no lo que hacen los demás. Esto es un bundle box. Además estoy con el checklist, me encantan estos checklists, que son una pasada. Esto debería estar, no sé, pones el lore, pones las cosas. En Maggi Pueden poner la historia de esa caja, por ejemplo. Pero bueno. Toda la colección y tal. Vamos a sacar esto. Mientras. Y además, me encanta. Que se va despegando el póster. Yo de mientras abro la caja. Sí, que abriremos de los 9 de esos que vienen, 8. Y uno lo dejaremos para los shorts. Mira, qué chulos los dados. Este tiene brilli brilli. Y el código de la cajita lo pondremos en algún momento. Así que estén atentos. Para que intercambiéis en la aplicación online. Mira, aquí está el mapa. A ver. Bueno, no es lo que más me gusta. Empezamos así y lo hacemos como las antiguas fotos. Vale, o sea, podríais ver. No es el mejor. No, no están tan bien colocadas como habitualmente. Son cuatro imágenes colocadas aquí. Sí, ni las imágenes son de las más guau, pero bueno. Bueno. Las fundas, ¿cómo son las fundas? Primero la bolsa con las energías normales y corrientes. ¿Quieres ver las fundas? ¿Quieres ver las fundas? Sí. Aquí está el código. Aquí está el código, me lo guardo. Vamos ahí, aquí está la carta. ¡Ay, las fundas! ¡Qué guay! La carta promocional. Las fundas, a ver, la verdad es que van bien. Son de las fundas más chulas. Sí, son 60 fundas que puedes utilizar para cualquier juego, realmente. A ver, qué bonitas. Están muy chulas. Son muy chulas porque son como un poco mates, pero tienen este brillo aquí en medio. Me gustan mucho. Y del tacto son de las mejores que hay. Sí. Lo admitamos. Así en mate. La carta promocional. Pero pone la del derecho. Pone nuestro amigo Oggerpon. Está chulo. Está guay. Sí, a ver. O sea, al final es una cartita que mejor vale poco, pero... Los separadores que también vienen en la caja para poder, no sé, organizar las cartas. Están chulos. Me gustan. Me gustan mucho. Esta caja me gusta mucho el brillo que tiene. Es que este color verde es muy bonito. Sí. Muy bonito. Lo han hecho bien. Venga. Uno, dos, tres. Estas cuatro. Estas cuatro. Y este para shorts. Y este para shorts. Ahí. Y así que ya veréis. Vamos a guardar esto por aquí. Información acerca de qué cartas nos van a salir o de qué tipo, de qué rareza. Pues no está. Pues... A la aventura. Y no hay forma. Vale. Diez cartas. Eso sí. Que nos lo dice. Porque das sobre. Ostras. Estas son de las que cuestan, ¿eh? Ya puedes traer tijeras. Sí. Bueno. Ahora, ya está. Ya la abierto un poco. Venga. Venga. Este código lo daremos al final del sobre. Venga. Pipi, pipi, pipi. Ah, mirad, Aclet. Ninetales. Uno de mis Pokémon favoritos. Es que es tan precioso. Estética muy antigua. Igual que esta de aquí. Sí, pero aún así... No sé. Me parece como mucho más elaborada de lo habitual. Oye, al fin no veo algo que brille mucho, pero creo que... ¡Oh! ¡Una Full Art! Por Agopas. Vamos a ver cuánto vale esto. Y una la... A ver. Está guapísimo. O sea... Bueno, tres euritos por Agopas. Está guapísimo. Está muy bien. La energía ahí. Y código. Esto para vosotros. Ahora me toca. ¿Vas tú? ¿Vas tú? Sí, uno a uno. Que hay poquitos sobres. Si no... Si a alguno le cae mal a alguien, se va a atragantar. ¡Oh, Ibi! Oh, me encanta. Es que no... Es un poco el de Skull, pero no es... Es que... Por color creo que es como muy... Muy... O sea... Es que ves... Es muy guapo. Me gusta mucho. Muy saturado lo veo. ¡Qué bonito! Skullipite. Loveball. Bellyball. Bueno, y me ha salido esto de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrevindor Canine! Es que es muy chulo porque además diría... Sí, que es la... Aquí tienes el codiguito. Es la evolución del estilo japonés. Que ahora me acuerdo del juego que se ha salido para Switch. En modo invención. Que ahora voy a sacar otro más. Pero muy chulo. Muy chulo. Siguiente. Venga. Que no estamos contando bien nada, ¿eh? Bueno, tú. ¿Has sacado una? He sacado, sí. Mi fular. Mi fular de cuatro horitos. Ni tan mal. Ni tan mal. Venga. Litwig. Ay, puchina. A ver. No sé, vale. Me he vuelto a viciar al Pokémon GO. ¡Gisui! Me he vuelto a viciar al Pokémon GO. Puedo decirlo en público. Ah, ¿Leyendas en juego se llama de Pokémon? No me acuerdo. No me acuerdo ya. Palafín. Y... Tinglu. Puede ser un chiste aquí sin Lu y estas cosas, pero... No, no, no está. Chistes de cuñado. 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 Voy a dejar este aquí. Sí, porque de momento sacas lo bueno, ¿eh? Hombre. Vale. Es que no puede ser de otra forma. Chimchar. Crowdown. Milotic. Parin. Diplin. Bueno, energía de Boomerang. Glimlet. Oh, Greninja X. Y aparte, esto que tenga estas cositas me mola bastante. Su que es mejor que la tuya. A ver, ¿cuál es? La del aspecto... Este de aquí. Esta. Oh, 15 euritos. Pues 15 cuando 3. Cling, 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 cling. Bueno, bueno. Ni tan mal, ¿no? Mira, pongo yo a mi lado ahora, venga. Ni tan mal. A ir remontando. A ver, ha sido una tremenda remontada. Sí, sí. De las 3 que hay, la primera... A ver, si os he dado 92 euros, la Special mola más. Pero bueno, una Ultra Rail está bien. Sí, sí. Venga. Esta es la evolución, no el primo de... Carlos, sí. Ah, mira. Chansey. Chansey, qué bueno es Chansey. Se trata de su cosa Pokémon GO. Ponerlo Defensor. Para la fin, que no es Foil. Chiyu. Elioply. Mira, aquí hay una Foil, Isid. Sí, ahora mira. Es que me encanta el arte de esta. Mira si tienen algún arte de estas Foils especial. Porque hay gente que este. Mira la La Kazam. La Kazam. Míralas mientras. No sé si va en más o no. Esto es para vosotros. Para contarte medio punto, más que nada, eh. No, pero creo que son normales. No, porque tienen estrellitas en el Foil. Era un Foil diferente, no es como el otro. Mira, ¿ves? Lo enseñé por cámara. A ver. O sea, no es lo mismo este Foil que tiene aquí estos simbolitos. ¿Veis? Que este Foil, que no tiene el Foil en la pantalla. Este sí que tiene Foil, ¿ves? Es Foil en la carta toda. No sé si es una versión más cara o suficiente más cara para decir... Tenemos un puntito, eh, Kitty, pero míralo por si acaso. A ver. Dripi. Ah, mira, una de Cielo Dragón. Esta sale muy poco, ya sabéis. Vamos a ver. Febas. Vulpix. Está chulo este Vulpix, el dibujo. Así como he hecho casi a mano. Community Center. Vamos a ver. No, es la normal. Tal cual, es así. Bueno, tengo que ir a lo mejor a los Foils, porque aquí también tengo... Pero sí, son como un Foil especial, puede ser. Sí. Aquí también tengo dos, eh. Y Iron Leaves. Bueno, pues nada, otro codiquito para vosotros. Y de paso, ya que habéis estado atentos, aquí tenéis... Ah, que se ve. No se vea, espérate. Ahí lo teméis. Venga, a pillar. Os darán unas funditas, hay digitales y estas cositas. Así que ya sabéis. Y venga, Kitty, tu último... Mi última oportunidad. Tu último try. Cinco céntimos, vale. O sea, duplica el precio. A ver, no está mal. A ver, de dos a cinco, mejor cinco, ¿no? Sí. Aunque, bueno. Y para coleccionarla también es más chula. Sí, no, eso sí. Para coleccionarla... Uy, no veo nada bueno aquí. No, no. Me... 50% de caja, eh. Oh, oh, quizás sí, eh. Quizás sí. Uy, uy. Bueno, es mejor lo que no es mal. ¡Oh! ¡Qué bonita está ahí! Vamos a ver esto, porque este spoil es raro. Secret Box. No sé, pero es muy chula. ¿Sí? Es muy chula, porque es spoil de este... Por aquí al lado. Es rareza, mira, es una rareza Ace Raid. Esto es nuevo, porque veis que está aquí la estrellita. Y bueno, pues vale 10 euritos. Oye, con esto me acabas de empatar monetariamente y ganar un momento en cartas. O sea, me juego todo al último. Todo al último. Está muy chula esta. Está muy guapa. Es que está guapísima. Y ya la combinación de colores ya me gusta. Sí. Pero es que además, o sea, este foil así que son el título, que tenga esto, es muy chula. Para que no os esperéis el último segundo, os paso ya el código. Quitamos la tierra y ya va a lo bueno. Farfetch'd. Ay, qué bueno es Farfetch'd. Pero no es el de escudo, que es el que más me gusta. No, no, no. Y me gusta este Farfetch'd. Calabra. Es el bueno. Creo que aquí yo no tengo nada bueno, eh. Porque no veo nada brillante por los laterales. Dibling. Bueno, Welkin Wake. Estas no creo que valgan mucho. Nada. Ojo una estrellita. ¡Oh! Luke Ray. Esto valdrá mejor tres oritos. Y con esto mejor hacemos un empate. A ver. Luke Ray X. Luke Ray X. Pero bueno, esto. Vamos a ver. A ver, hay dos versiones. Esta. No, la de... La solo la de un euro. Pero bueno, más o menos la hemos empatado. Sí, sí. Porque tú has sacado nueve y tres y yo catorce y uno. O sea, más o menos. Bueno, a ver. Nueve y tres. Vale, yo lo podría... Podríamos dejarlo de empate. Este también está muy chulo. Fíjate el foil. Tendrías que haber ganado. Vale, hago porque este foil me gusta mucho. Vamos a ver si me lo hago mientras... ¿Veis el foil que tiene aquí? Estas aguas raras. Cartas de salida también otra. No, no. Vale más. Este es un foil. Son cartas que valen más de lo normal. Está bien. Diez centímetros. Por eso lo digo. Están muy chulas. Bueno, pues... Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.